¿Cómo activar la vibración del mando en Fortnite? Si quieres activar la vibración del mando es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es darle al botón de Opción. Una vez que estés aquí, le das a la flecha hacia la izquierda y vas bajando hasta Ajustes. Cuando estés en Ajustes, le vuelves a dar otra vez para entrar dentro de Ajustes. Y ahora, cuando estés en esta pantalla, tienes que darle al R1 hasta que llegues a Opciones de Mando. Como veis, es esta. Ahora, cuando estés aquí, simplemente tenéis que bajar hasta que encontréis el apartado de vibración. Que está aquí. Y ahora le daríamos hacia la derecha. Y como veis, ya pone activado. Ahora, para guardarlo, le das al triángulo. Ya se aplica y si le das al círculo, ya se queda guardado. Espero que te haya servido el vídeo. En el canal tengo bastantes tutoriales de videojuegos y videoconsolas. Echale un vistazo, quizá alguno te enseñe algo nuevo. Te agradecería que me dases un me gusta, que te suscribieras. Y si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios, que yo te ayudaré. Hasta la próxima.